Un saludo a todos los seguidores apasionados del motociclismo. La cuarta carrera de la temporada está a punto de empezar aquí en el circuito de Jerez de la Frontera. Escenario tradicional del Gran Premio de España de Moto2. El cielo está despejado y los últimos partes meteorológicos prevén las temperaturas habituales para esta época. Hola a todos, carlos comentamos y seguimos en modo trayectoria de Moto2 en Moto2. Bueno, no voy a tocar nada aquí porque tampoco tenemos mucho. En vista de lo que pasó la otra vez. Aquí. Esto ya está bien. Esto. Opto por duro detrás. A lo mejor el blando delante aún serviría. Creo yo. Que voy a ir blando duro. Y ya a ver que sale. ¡Pole! Medio segundo sobre Zarco. Hay que decir que hice la vuelta detrás de Zarco. Y claro, pillé todo el rebufo. Y ya... O sea, lo empecé pillando en la primera curva. O sea, en la primera recta. Pero no fue mucho. Pero para cuando llegué a la segunda. Le pillé todo y... Lo repasé y me fui. Y le metí todo ese tiempo. Arrancamos el Gran Premio. Siete vueltas por delante. En el cambio de marcha más... En el cambio de marcha más... Eso. Y si voy por el piano voy saltando y Zarco se va. Zarco era una buena rueda para seguir. En Clasic. Bueno, tocamos un poquito a Lowe's. Pero tampoco... Madre mía, como me acercó en la frenada. Zarco tiene mejor las marchas que yo. Tengo que mejorar los frenos. Pero ya, porque en estas frenadas se me acercan muchísimo. Oh, se cae Shearing. Oh, como coño se pronuncia ese nombre. Y se cae a Gerter también. Hostia, por mirar casi me como Zarco. Hay muchas más caídas en Moto2. ¿Eh? Tengo un problema. Y es que no me pongo a rebufo de Zarco en ningún momento. ¡Buah! Joder, sí que va a Zarco, ¿no, Zarco? Mira. ¡Uh! Zarco tiene el mismo problema que yo antes. Se cae Shearing. Me cuelo yo. Rinsk adelante a Lowe's. 0-8, diferencia entre los tres. En Jerez me cuesta mucho encontrar la buena relación de marchas. Depende de qué compuesto haya... Oh, se ha caído Alex Márquez. De que haya elegido Zarco. Entonces nosotros podríamos... Al final de carrera a lo mejor adelantarle. Pero como vimos ya en... En Termas yo creo que llevan los duros en carrera siempre. Siempre me está dando trayazos al salir. Eso lo sigo diciendo. 43-3 de Zarco. 43-0 yo. No replico el tiempo, obviamente. No tengo que subirme por ese piano, pero es la manía de la Fórmula 1, lo sigo arrastrando aún. Mira que no ganar en casa es un poco pecado. Estoy concentrado, por eso no hablo tanto de lo habitual. Pero es que Jerez, el circuito en sí no me desagrada nada, para motos es impresionante. Pero, por alguna razón, tengo unos días mancos en este circuito y creo que hoy es uno de ellos. Vuelta 4. Acaba de perder ahí segundo punto 4. Ola, 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 ola. Pero Zarco hace eso y no pierde tiempo tío, yo cuando me salgo empiezo a botar. He recortado 0-2 con esa acción que ha tenido. Si me pusiese a rebufo, a ver. No sé dónde estoy yendo. Hostia, el neumático de delante. Pues a lo mejor debería también poner duro delante, ¿no? Palemans ya lo sabemos. Morbidelli se cae, que es nuestro compañero de equipo, si no lo recuerdo mal. Bueno, pues llegamos a Johan. Que otra vez. 42-8. Madre mía, lo he vuelto. Tendrá problemas de arco de neumático. Tendrá problemas de arco de neumático. Oh, como ha soltado los frenos ahí Zarco. Nos aguantará la posición seguramente. No la va a dejar así tal cual. Aguanta. Madre mía, como se ha aguantado por fuera. En estas curvas me acerco siempre. Me toca el exterior, tío. Había pensado en al salir ir al interior, pero como ha ido más lento Zarco no he podido. Se cae Sam Lowe. Adiós. Esto para el campeonato... Tela, ¿eh? Otra vez yendo por el piano Es que soy subnormal o algo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Si vas por la hierba, no Madre mía, me pillo todo el rebufo La prueba de frenada me ha ido un poco largo Y Zarco ha aprovechado perfectamente Ahora no Hulk Ha saltado de encima mío Wow, madre mía, no me lo esperaba ni yo Pua, qué diferente cuando hay pista libre esta curva Me voy otra vez largo Las horquillas aún las llevo un poco mal Bueno, empezamos última vuelta en Jerez Hacemos vuelta rápida 42-7 La rueda delantera está casi ya ni existente Uy, uy, uy Lo que he hecho ahí, ¿sabes? Ahora mismo estoy preocupándome más Por la rueda delantera que por Zarco No, no estoy pausa No, no乃 Alicia No, no, no No, no No, no No, no Ya no No, no No, no verified Sí, bien, 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 bien Me da igual que se caiga después Ah no, mira, por la hierba Ganamos en Jerez Seguimos con nuestra racha de victorias Esta vez ha costado un poco Zarco ha dado alguna pelea Los ganadores de la carrera se dirigen al Parferme Pero antes echemos un vistazo a los resultados finales de la carrera Fijaos que Zarco ha aguantado ahí durante toda la carrera Así que bueno Ya veremos cómo avanzará la cosa 100 puntos Zarco que ha adelantado al Ous por un puntito ya Lo he dicho, la caída del Ous le ha costado muy caro Rabat está bastante descolgado ya Bueno, bastante no, quiero decir Reigns Rabat está aún cerca Kalex que sigue primera Speedup, segundo Tektrua y Shatter, últimos Ahí viene el nivel 54 ya Wow, 800.000 créditos casi Primera victoria en casa A ver si consigo llevarme todas las victorias en casa Márquez también gana Y en Moto3 Vázquez Triplete español En España Y Lorenzo, que segundo, eh Rossi tercero Bueno También he dicho que podría haber apretado un poco más en algunas curvas Especialmente la última Tal vez no sea el resultado que vinimos a buscar en Jerez Pero tenemos que mirar el futuro y esperar las cosas mejor en Eso dice Zarco Digo la verdad La curva anterior a la última es donde iban mal ¿Qué hace mi representante, tío? Esos gilipollas o algo Vázquez primero empatado con Dani Ken Seguido de Cuartaro y Bastianini MotoGP Lorenzo, Márquez y Rossi empatado Lorenzo primero Y Pedrosa cuarto Siguiente carrera Lemons Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós